Aquí brillan miles de estrellas, la ciudad tiene miles de luces. Sé que hay mucho aquí de valor, para mí solamente estás tú. Hay más de mil besos juntarnos y amores que pueden romperse. Sé que hay alegría y dolor, para mí solamente estás tú. Y solo pensar que un día pueda permanecer, que hay un momento en que quieras decirle a mi voz. Todo es distensa, porque sin ti la felicidad, no nos sería igual, nunca más. Más perfumado de flores, vivir con amor y esperanza. Sé que hay alegría y dolor, para mí solamente estás tú. Y solo pensar que un día pueda permanecer, que hay un momento en que quieras decirle a mi voz. Todo es tristeza, porque sin ti la felicidad, no nos sería igual, nunca más. Son siete maravillas del mundo, mil promesas van surcando los mares. Y solo pensar que un día pueda permanecer, que hay un momento en que quieras decirle a mi voz. Todo es tristeza, porque sin ti la felicidad, no nos sería igual, nunca más. Y solo pensar que un día pueda permanecer, que hay un momento en que quieras decirle a mi voz. Y solo pensar que un día pueda permanecer, que hay un momento en que quieras decirle a mi voz. Gracias por ver el video.